Dejé que me manipularas Pero ya no más Fui un tonto que puso a tus pies Lo mejor de su alma Yo misma me corté las alas Con tal de que también me amaras Maldita basura Te di todo a cambio de nada Nada No debí enamorarme De un corazón que disfrutó lastimarme Pero te juro que la vida va a cobrarte Vas a pedir perdón Pero será ya muy tarde No debí enamorarme De una ilusión De una mentira cobarde Pero sé bien que voy a salir adelante Aprendí la lección No debí enamorarme Dice Fuiste un suspiro un momento Te entuve en mis manos, es cierto Pero tus palabras fueron huecas Y de hecho poco me sorprendería Que algo me hicieras por despecho No fui perfecto, lo acepto No, pero directo y sincero Sí, te di mi amor entero Te di mi mundo completo Ahora vete en un tren donde no hay regreso La culpa fue mía Tú fuiste un error Un error Por fin he quitado la venda que tenía en mis ojos Después de todo Mejor vas a quedarte solo Y vas a sufrir en el lodo De todo ese mal que me hiciste Ya no te perdono Ya no Ya, ya, vete No debí enamorarme No, no Corazón que disfruto lastimarme Pero te juro que la vida va a cobrarte Vas a pedir perdón Pero será ya muy tarde No, no, no No debí enamorarme De una ilusión, de una mentira Cobarde Pero sé bien que voy a salir adelante Aprendí la lección No debí enamorarme 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 Gracias por ver el video.